Lisbeth Rodríguez se disculpó con una famosa youtuber y aceptó que trató de perjudicarla Lisbeth Rodríguez ha estado en el ojo del huracán luego de que la influencer acusara a Juan de Dios Pantoja de serle infiel a su esposa Kimberly Loaiza con otro youtuber Y aunque los internautas pensaron que las disculpas serían dirigidas hacia estos influencers, la realidad es que quiso disculparse por otra declaración que hizo en el pasado Hay algo que no me está dejando dormir, conciliar mi paz, mi calma, no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago Comenzó a contar en un video de 9 minutos en el que lloró por algunos momentos y que publicó a través de su cuenta de Instagram Amigos, quiero ser muy honesta con ustedes Hay algo que no me está dejando dormir, conciliar, no sé, como mi paz, mi calma Yo soy una persona que no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago Por eso tardo mucho como eligiendo o decidiendo ciertas cosas porque no me gusta arrepentirme y me gusta cometer mis propios errores y me gusta aprender y demás Ay, no sé, es que de verdad me siento, me siento muy rara porque no puedo evitar estar pensando en un montón de cosas Y básicamente me quiero disculpar enormemente con una persona, me siento mal, a mí me gusta apoyar a las mujeres, me gusta Y siento que no, no sé, o sea, sé que la regué horrible Hace un tiempo A mí me mandaron de trabajo, de trabajo a un viaje para hacer una entrevista O sea, yo en ese momento no sabía realmente de qué se trataba la cosa No conocía mucho este medio, iba comenzando y pues nada, había muchas cosas duras con las que yo me enfrentaba día con día Tenía un hijo que se cara adelante, un trabajo en el cual me estaba yendo bien Y no sé, de verdad no sé ni por dónde empezar El punto es que creo que yo no sabía y ahorita me están cayendo como un montón de veintes Yo realmente no sabía qué es la manipulación, ¿saben? A mí me pasó algo muy raro cuando entré a trabajar a Bada Porque, pues bueno, estaba conociendo un mundo nuevo para mí que no conocía Y en cierta manera ahora, ahora me estoy dando cuenta Me están midiendo como flashes así de recuerdos de cosas Y la realidad es que, imagínense qué cara pusieron todos cuando yo dije que no sabía quién era Pantoja, ¿no? Por ejemplo Entonces, bueno Por el hecho de estar haciendo contenido para internet y que me denominaran youtuber Pues sentí esa responsabilidad, ¿no? En esa empresa realmente sí nos hacían como Es que no sé si admirar o querer llegar a ser como alguien o nos comparaban mucho con alguien No lo sé, no sé realmente qué fue lo que era Pero sí recuerdo que no sé ni en qué momento, ¿no? Yo me gustaban, ¿no? Las canciones de Pantoja Y me parecía muy padre todo lo que hacía Y de verdad, o sea, a mí en esa empresa Todo, todo eran maravillas O sea, todo era como No sé O sea, todo lo que él hacía era perfecto O sea, cualquier cosa que nosotros hacíamos era como que estaba mal Y bueno El punto es Que no me había dado cuenta de eso Me acabo de dar cuenta Y creo que ahí ha entrado como la manipulación en muchas maneras Que a veces uno ni siquiera se da cuenta de cómo Pero te meten cosas, ¿no? Entonces Me mandaron a hacer una entrevista Para apoyar a esta persona No me di No me di lo que estaba haciendo No le tomé importancia Para mí solamente era Hacer una entrevista Y ya No pensé en las repercusiones que eso podía tener No sabía Qué tan importante Era ese tipo de cosas Para una persona en ese momento No me di cuenta Y me siento súper mal De verdad Evidentemente Ahora caigo En que esa entrevista Era para desprestigiar A Ken Y Y no quiero ni imaginar Lo difícil que fue En su momento Para ella Enfrentarse a todo esto Y lo siento mucho Kenia De verdad No Es que me siento muy mal Yo sé que ya nos hemos visto Y Y hasta ahorita Me cayó la gente Te lo prometo Que no No lo había pensado En En cuánto podía eso afectar En cuánto me estaba como Metiendo en la vida De alguien Que yo ni conocía Ni sabía qué onda Y Y Y Y me quiero disculpar Quiero pedir perdón Porque no Me porté Como una mujer Que debe apoyar a otra Porque no investigué No cuestione nada Simplemente Acaté una instrucción Que se me había dado Y Y sí O sea Yo recuerdo Que fui Pues Con las esposas ¿No? Y la verdad Yo no tengo nada En contra de su mujer Al contrario También O sea Me contó su historia Y Y Y la entiendo Y de verdad Como mujeres Yo creo que estamos Para apoyarnos Y Y de verdad O sea Que Que calidad de mujer O sea Me consta Que De todas las maneras Porque yo también Lo intenté O sea Intentábamos Sacar algo negativo En esa entrevista ¿Sabe? Acercar mal A una persona Y Pues bueno No 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 encontrábamos La manera No Evidentemente Esa entrevista Pues se editó Un montón Porque créanme Que en todo el tiempo Que duró esa entrevista Realmente Que ni a nunca Quedó mal Al contrario O sea Parecía ella Una víctima A como contaban Ellos las cosas Y bueno La edición Siempre hace magia ¿No? Pero de verdad Aunque Pues no a mí En ese momento Haya tenido Como la presión De estas personas Mi presión Porque yo también Quería sacarle cosas Realmente no dijo Nada que no fuera cierto Yo en ese momento Dije Ah pues Va a ser Un papá Como cualquier otro ¿No? Que no se sea responsable Que no le da dinero Y pues por ahí Vamos a atacar Y no sé qué Y bueno Ni siquiera era eso ¿No? Y me siento bien mal Por haberme prestado Para eso En ese momento Me doy cuenta De que Que ni estaba Intentando Sabarse de algo Que si Cualquier persona Está en una situación Así Que fregón Que fregón Que tenga Los ovarios Para enfrentarse A todo el mundo Para luchar Por sus convicciones Creo que Es un ejemplo De mujer Creo que muchas mujeres Deberíamos ser así Y por eso Me siento tan mal En este momento Porque De verdad Me puse a pensar Y con todo esto Que está pasando Y sí Fui muy estúpida Fui muy 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 estúpida Y lo siento Quería Te quiero pedir Una disculpa Públicamente En este momento Por haber intentado Por sumarme a eso Por querer ser Parte de eso Porque era Lo que a mí Me decían Que era lo correcto Y yo Quería estar bien Confiéte Yo quería estar bien Quería hacer Mi trabajo O sea Si yo le hubiera Llegado a sacar Algo No sé A mí Algo Que hubiera dejado Toma la caña Yo hubiera hecho Muy bien Mi trabajo Me explicó Entonces Me quiero disculpar Porque me imagino Lo difícil Que va a haber sido Para ti Enféptate A todo esto Perdón Perdón A mí No sé No sé Tampoco Lo único Que va a haber sido Gracias.